Gracias por la oportunidad que me dan de estar acá presente y de dirigirle unas palabras. 39 días exactos han pasado desde aquel momento en el que nos reunimos todos para poner nuestro primer contacto con la institución del IPN. Más o menos días han transcurrido de conocer a cada uno de nuestros bodies, por correo electrónico, por chat o por el medio que se contactaron por nosotros. Tiempo en el cual han sido nuestros compañeros en este reto que estamos afrontando. El hecho de viajar hasta acá, a la Ciudad de México, dejar nuestra zona de confort, lo conocido, a nuestros seres queridos y más aún a nuestro país, nos genera una gran estertidumbre de lo que viene, de cómo será, del primer contacto. Ese primer contacto que fue tímido, casi forzado, con un toque de miedo, pero con su calidez personal de cada body pudieron suavizarlo. Sin su ayuda, esta experiencia sería más difícil, pero con el apoyo que nos brindan, lo facilitan, con su constante interés para resolver nuestras inquietudes, por si necesitamos ayuda en algo e incluso para explicarnos palabras que no entendemos, o recomendarnos una buena comida, un buen lugar. Los países se conocen a través de personas, y qué mejor manera de conocer México que gracias a ustedes. Personas amables y dispuestas a ayudar, que siempre tienen una sonrisa en su rostro para con nosotros. Tener a alguien que te guíe en lo desconocido, un apoyo, siempre es bueno, y hace las cosas más sencillas, y ustedes, con el transcurrido de los días, se han convertido en nuestros amigos, en la familia mexicana que estamos formando. Están haciendo que esta experiencia, además de ser única, también sea inolvidable e irrepetible. Personalmente, quiero dar las gracias a Carlos Monsano, a Brenda Serrano, Julio Crasto y Yasmin Robo, por estar ahí presentes, por ayudarme en todo. En nombre de todos los de movilidad, creo que les doy la gracia a todos ustedes, que están haciendo la labor de Bodis, por hacerlo de la mejor manera, y por estar ahí para nosotros, en los momentos buenos y también en los malos. Gracias a todos. Gracias.